En el minuto catorce, bajo una jugada de pelota quieta frente al marco de Ospina. Camino de los primeros quince minutos del cuarto de hora. ¡Mire que puede haber una pelota de pierna derecha! ¡Gol! La media distancia, señoras y señores. ¡Gol de Argelia! ¡Volve ya! Número nueve, recibe, piensa, apunta y se la clava sobre el palo derecho Ospina. Apenas en el minuto catorce y fracción de esta primera parte. ¡Volve ya! ¡Sin detenerse! ¡Qué golazo, señoras y señores! Y empezamos el recorrido Pulido, Pacho, Bambi y todos nuestros compañeros. Bueno, no había llegado el equipo, salvo esa jugada de tiro libre, que no fue muy, muy, digamos, en riesgosa. Recibe, media vuelta, no da oportunidad de que llegue la marca del equipo colombiano y le pega de pierna a derecha, uno Ospina, dos métricos salidas y la pelota en el fondo de la red. Me parece que falta apretar ahí un poquito por parte del equipo colombiano. ¡Llegó! Estacionados en el equipo de Argelia, en el equipo argelino. La toca ras de piso. Empieza Benacer para jugar la pelota por la mitad, Belailui para levantarla otra vez con Benacer. Mire que se juntan bien, quedó para jugar la pelota, Marese desde la derecha, le pega y otra vez el gol. ¡Gol de Argelia! Mal, muy mal el equipo de Colombia, devolviendo un balón en jugadas individuales que le permite al equipo de Argelia poner el segundo gol. Cinco minutos después. ¡Gol de Argelia! ¡Llegó! ¡Llegó el gol! ¡Bet Play, Bet Play! ¡Llegó el gol, Bet Play! ¡Que puede ganar a todos! Juega en betplay.com.co, regístrate. Recarga tu cuenta en los 24.000 puntos, su red o supergiros. Y apuéstale a tu pasión, autoriza con el juego. El capitán Marese anota, Pacho. En una jugada en la que Colombia está muy mal parado. Total, 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 total. Aparte de eso, nace de un kilo de esquina, la marca llega retarde. Cuando llega cuadrado, ya prácticamente se ha iniciado el circuito. Y si ustedes ven el frente de la jugada, que es el frente de los reboteros, ni Lerma, ni Uribe, ni nadie. Es decir, Jairo le da la espalda a la jugada, no llega Lerma, no llega Uribe. Mejor dicho, ese gol lo haces tú, Paché, lo hago yo, lo hago el Bambino, lo hace Jaime Hernando, porque el arco quedó prácticamente de frente. El concepto colectivo, después del tiro de esquina, fue fatal. Creo que se aproximan cambios de entrada, porque si no, esto se va de goleada. Eso es un cungur, le da buen trámite, le da buen manejo al partido, le cambia los ritmos, le quita cuando tiene que hacerlo, acelera cuando tiene que hacerlo también el equipo de Argelia en el segundo tiempo. Viene Marese, transporta la pelota, le pega de pierna, y ahí está el otro. ¡Golazo de este crack! Porque este chico número siete, Marese, es un crack. ¡Golazo! Le dije que venía el tercero, porque vi cómo perfilaba la zurda magnífica que tiene este número siete, que es igual si juega por la derecha, que es igual si le pega de zurda, y se la clavó al segundo palo Ospina, a quien lo veo lejos de ser el arquero rebuscador de otros partidos, y ahí llegó el tercero. Venía jugando con mucha tranquilidad el equipo de África, y Marese fue buscando el perfil. Miren usted cómo lo transporta con la izquierda. Él es igual, derecho o zurdo, ambidextro, le pega de pierna zurda sobre el palo de la mano derecha, y esto es un tres por cero, que seamos sinceros, es justo. ¡Llegó el gol Betplay! ¡Que pone a ganar a todos! Juega en Betplay.com.co, ¡Regístrate! ¡Recarga tu cuenta en los 24.000 puntos, Rueda Supergiros, y apuéstale a tu pasión, autoriza con los juegos. ¡Llegó el gol Betplay, Betplay! Lo habíamos acabado de comentar, le daba buen trámite al partido, manejaba bien el balón al equipo de Argelia, le quitaba ritmo cuando lo necesitaba, y aceleraba cuando creía que debía hacerlo. Aquí aceleró, le puso quinta, Marese, de derecha hacia adentro, le pegó con la pierna izquierda, solo prácticamente hizo una cabalgata de más o menos unos 25, 30 metros, y cuando se vio casi al frente de la portería, le pega muy bien. Allá, contra el palo, no alcanza a llegar, y el equipo de Argelia ya nos gana 3 a 0. Ha jugado como ha querido, a la velocidad que ellos han querido, ha manejado el partido. Sigue Bambi. Muy bien. A ver, yo miro con preocupación toda la escenografía del partido, porque la verdad no hay reparaciones reales. El equipo depende mucho del Erma, vamos a tener que pedir a Carlos Sánchez que vuelva a escena, y que se ponga listo para una próxima convocatoria, porque repito, el Erma es un muy buen jugador, pero hoy no tiene ni pies de apoyo sobre los costados, y a mí me parece que el Erma en ese puesto no es tan fuerte como lo es jugando de interior.